Bueno, solamente para informar de que se ha adquirido ya la compra de las 1.200 pruebas que se acordó en sesión de consejo para donar a la red CHEPEN. Lo que pasa es que recién nos ha llegado un lote de 500 pruebas y el día jueves estará llegando el resto para completar. Por eso, como ya llegaron, no las queremos tener acá en la municipalidad, sino al contrario, ya hacer entrega al doctor y el día jueves estaremos entregando el resto de pruebas que nos van a llegar. Conocemos que se dan otro tipo de coordinaciones a fin de favorecer a la población que está realmente afectado, estamos afectados por el tema del COVID-19. Sí, claro, ya el director con su equipo saben ellos para quienes van dirigidas estas pruebas, a quienes les deben de tomar. Ese es el trabajo que ya ellos llevan a cabo, ¿no? Pero sí también nos van a apoyar en tomar las pruebas rápidas en cuanto a los trabajadores del mercado. Como bien sabemos, el día jueves ya se debe aperturar los mercados aquí en nuestra provincia de CHEPEN, pero antes de, se van a tomar las pruebas a los comerciantes para verificar la condición de salud en que ellos llegan para poder iniciar sus labores. Y estamos ya acordando con el director para que coordine con su personal y el día miércoles estén apoyándonos en este tema y hace hacer las pruebas correspondientes en nuestro hospital de apoyo, CHEPEN. Señora alcaldesa, nos está apoyando de nuevo al hospital y en esta ocasión nos está haciendo entrega de un lote de 500 pruebas rápidas, de 1.200 que nos ha prometido. Y justamente esto ya coordinando con la alcaldesa también su preocupación y la de nosotros también, como nosotros sabemos, el foco infeccioso está en los mercados. Entonces, este primer lote va a ser destinado a hacer el tamizaje a todos los mercados que tenemos acá en CHEPEN. Así que el día miércoles a las 9 de la mañana vamos a comenzar para detectar a las personas que están, que si sale alguien positivo que tiene el virus, entonces simplemente no va a poder trabajar y va a tener que ir a pasar su aislamiento social a su casa y nosotros también hacerle seguimiento como hospital de epidemiología. Doctor Torres, hay un reclamo por parte de la población, sobre todo de comerciante. ¿Cómo hacerle entender cómo llegar con este mensaje? Ellos quisieran trabajar de manera pronta, pero aún hay protocolos que respetar. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que la gente quiera salir a trabajar todo, pero el problema es de que se sigue sin acatar las normas. Entonces, justamente esta cuarentena que se hizo, este tiempo que se cerró el mercado, la idea era reorganizar todo esto. Justamente ya están los ambientes, los nuevos ambientes con sus lavamanos, sus espacios entre vendedor a vendedor, la distancia que deben tener. Entonces, se tienen que cumplir todos estos requisitos para poder comenzar a trabajar, pero también parte de eso es saber si estoy contagiado o no, porque como una persona, si estoy contagiado voy a vender, entonces no tiene sentido. Es por eso que agradecerle a la alcaldesa por esa delicadeza de hacernos entrega de esto para poder nosotros justamente hacer ese tamizaje y poder saber cuánta gente está infectada o no, para que puedan empezar a trabajar.